Yo, hombre, ¿qué tienes? Bueno, lo que está pasando en Venezuela, ando... Yo creo que perdí la fe ya. No, vale, pero tranquilízate, todo puede cambiar. ¿Cómo haces tú? Bueno, yo... Creo en Dios Padre, Creador del Universo En el Hijo y en el Espíritu Santo Creo en la oración de cada día Que elide a todo tipo de quebrados Y en el amor no estoy seguro Si me enseñaron a creer tan solo el uno En ese amor que nace de lo más profundo Es Venezuela lo mejor que hay en el mundo El miedo crea obstáculos Pero la fe, la fe abre caminos Confía Venezuela Y ya se ve trongrecko conmigo Yo creo que te ab detectas Seguridad que hay en corazón Y se siguen a creer Y se Advisen Y se evitó O salvo Y se lleva Y se lleva Cuando le ball wait